¿Y qué pasa, peceros? Pero... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, peceros, y bienvenidos porque en el día de hoy, peceros, voy a hacer otro sorteo, 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 en el cual, peceros, el ganador de dicho sorteo se va a ganar un pack de 5 juegos, ¿vale? 5 juegos de Steam. Unos juegos los cuales van a ser bastante buenos, algunos de 30, incluso 40 euros que vale el juego, así que, peceros, no os voy a decir qué juegos van a ser, porque prefiero que sean sorpresa para vosotros, no van a ser una mierda de juegos, ya os lo digo yo desde ya, son buenos juegos, ¿vale? De esas páginas que a mí me tocan juegos aleatorios, y de repente veo, ostras, este juego es brutal, me lo guardo, no lo juego yo porque no lo voy a jugar, porque no tengo tiempo físico, sino que, pues, lo voy a dar en un sorteo, en un directo, en un vídeo, en alguna cosa, ¿vale? Así que, hoy es el día, peceros, que todos esos juegos que he ido recopilando, pues yo los coja y los meta en un pack, en el cual, pecero, el ganador de este sorteo se los va a quedar. 5 juegos, no te voy a decir que uno sea brutal, uno sea asqueroso, uno sea... no, van a ser juegos buenos. Recalco, repito. Entonces, peceros, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Cosa básica, cosa normal, ¿vale? Obviamente tenéis que estar suscritos a mi canal de YouTube, obviamente, si es que es la cosa más obvia, dejar un like a este vídeo, ¿vale? Este vídeo, ni Instagram, ni Twitter, da igual, ¿vale? Simplemente dejar un like a este vídeo y comentar, pues, yo sorteo, yo no sé qué, yo no sé cuántos, ¿vale? Lo que sea, pero que haya un comentario en este vídeo de YouTube. Esta es la primera sección, pero la segunda sección, que realmente es la que me importa, es que me gustaría que todas las personas que tengáis Twitch me empecéis a seguir en mi canal de Twitch. Os lo pongo por aquí, ¿vale, peceros? Pero también os lo voy a tener abajo en la descripción, justamente en la cajita de información, la primera línea va a ser mi canal de Twitch, placa. O sea, ¿por qué insisto muchísimo en el canal de Twitch? Pues porque está bien, peceros, está bien tener dos canales, sinceramente, en dos plataformas diferentes para ver, pues bueno. Yo sigo haciendo el mismo contenido en YouTube, pero si es que encima puedo hacer un doble directo tanto en YouTube como en Twitch, pues entonces yo creo que eso está guay. ¡Gracias! ¡Gracias! Actualmente, peceros, somos 534 seguidores, o sea, es como si fuerais mis suscriptores, ¿vale? En Twitch 534 personas, pero solamente me seguís, no estáis suscritos. Obviamente, de momento, eso no se puede hacer, porque hasta que yo no sea afiliado o partner de Twitch, entonces no os podéis suscribir, pero suscribir eso en Twitch es otra cosa. Suscribir en Twitch significa que tienes cositas buenas, ¿vale? Como el tema del patrocinador en YouTube, pero peceros, ahí tú tienes que pagar, como en patrocinadores de YouTube, creo que son unos 5 euros al mes, ¿vale? Pero eso de momento no se puede hacer. Yo lo que estoy pidiendo es que me sigáis, que simplemente cuando entréis a mi canal, ¿vale? Otra vez el canal de Twitch, simplemente vais a ver la pecera tonta, videos, clips, colecciones, tal, 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 y un poquito más arriba vais a ver un corazón de color verde. Tú le das ahí y simplemente es darle a seguir, ¿por qué? Es como estar suscrito al canal de YouTube con la campanita activada. Es así de fácil y así de sencillo. Entonces, peceros, la verdad es que me gustaría hacer el sorteo, ¿vale? Lo voy a hacer ya, o sea, el sorteo ya está en marcha, pero sinceramente me gustaría dar el ganador cuando el canal de Twitch llegue a 1.500 seguidores. No 1.500 likes, porque es lo que yo pido en los torneos, o sea, en los directos para hacer torneos de 2.000 gemas, pero no. Bueno, ¿qué significa? Pues que necesito casi 1.000 personas que me sigan en Twitch. No lo voy a dar ni hoy, ni mañana, ni pasado el sorteo, ¿vale? Es una cosa que a medida que va pasando, ¿vale? Los días, yo cada vez que hago directos en YouTube, pues directos normal de torneos o de desafíos o lo que sea, o subiendo copas, bajando más o menos nada, pues siempre hay gente que me va siguiendo en el canal de Twitch. Así que yo creo que dentro de poquito podremos llegar a esos 1.500. Así que es verdad que ahora hago un vídeo expresamente para que me sigáis directamente ahí. Si no tenéis cuenta de Twitch, pues es lo mismo, peceros, es lo mismo que en YouTube, exactamente igual. Simplemente la única cosa que tenéis que hacer es iniciar sesión, como en YouTube. Así de fácil, peceros, es que es fácil. Es iniciar sesión con tu cuenta. Nada más. ¿Te tienes que registrar? Pues sí, seguramente que sí, pero es que tardarás dos minutos. Nombre, apellido, contraseña, correo y like a la pecera. Ese sí. Así que, peceros, si queréis entrar en el sorteo, pues repito, estar suscritos a mi canal de YouTube, dejar un like a este vídeo, comentar en este vídeo de YouTube que quieres estar en el sorteo, quieres participar, quieres ganar esos juegazos porque son juegos que pueden ser muy guapos, tío. Así de fácil, ¿vale, peceros? Yo creo que podéis ganar unos juegos bastante guapos, ¿vale? Seguramente todo el mundo está viciado con Clash Royale, todo el mundo está viciado con el Fortnite, el Puff, el Grand Theft Auto, el Spiderman Ultimate... Pero igualmente, peceros, si vosotros tenéis cinco juegos con los cuales podéis también jugar en el ordenador, que yo creo que pueden ser muy buenos y os van a gustar, pues, bueno, no tenéis que hacer nada más, no tenéis que pagar, todo lo contrario, podéis tener esa suerte de tener unos juegos gratuitos de más. Así que, guay. Y si por cualquier cosa esos juegos no os gustan, vosotros le podéis dar esa key, ¿vale? Porque es una llave, es unos números, unos dígitos, en los cuales vosotros lo tenéis que poner en Steam. Supongo que sabéis poner juegos en Steam, ¿no? Y si no, pues no pasa nada. Haré un vídeo de eso. Así que, peceros, así de fácil, así de sencillo... No sé qué me pasa hoy, peceros, es que es muy temprano. Son las 9 y 37 y estoy haciendo vídeo. Así que, peceros, espero, por favor, que participéis en el sorteo de estos cinco juegos gratuitos para todos vosotros y espero, por favor, que dejéis un millón de likes... Y espero, por favor, que hayan, pues, bastantes likes, porque yo, a partir de los likes que veo en los sorteos, en los vídeos de los sorteos, decido de hacer más o menos. Así que, como veo bastantes likes... Como veo bastantes likes y encima veo muchísimos comentarios, pues entonces me dan ganas de seguir haciendo sorteos, ¿vale, peceros? Eso ya depende únicamente de vosotros. Así que, peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando y sígueme en mi canal de Twitch. ¡Gracias! Todo eso es muy bonito.